hola qué tal amigos suscriptores de youtube bienvenidos a este vídeo informativo les quiero presentar lo que es la situación actual del canal qué es lo que ha sucedido porque no he subido vídeos ya hace dos semanas la verdad es que pues me ha abierto un nuevo canal espero que se suscriban pero bueno les voy a explicar qué sucede no lo que pasa es que bueno youtube me ha marcado algunos vídeos como contenido inapropiado contenido inadecuado y bueno pues son tutoriales me extraña totalmente que suceda esto que bueno como saben el canal recibió una penalización y bueno estoy pues en espera de algo no de que o me quitan eso o puedo continuar subiendo material la verdad es que no sé son tutoriales y les repito me extraña porque bueno son tutoriales que ya habían estado ahí desde hace más de un año dos años ya esos tutoriales esos vídeos me borraron un vídeo del 2014 entonces fue un vídeo de cómo descargar música gratis un top 3 de métodos para descargar música y bueno es un tutorial completamente fuera de libre de copyright también libre de cualquier este programa que yo pudiera crackear o algo así no eran desde páginas de internet simplemente les mostraba cómo ustedes podían conseguir esa música no eran páginas verdaderamente o que te marcaran copyright o que te marcaran como que estás haciendo un fraude era algo un tutorial básicamente sencillo libre de cualquier problema con las normas de comunidad de youtube y bueno decidieron marcar menos ese y otro vídeo pero bueno es prácticamente la misma historia entonces tengo lo que es esa penalización no me dejaran a hacer nada absolutamente nada con el canal ni siquiera poderles informar a todos ustedes lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando no pude administrar el canal durante dos semanas y bueno ahorita ya tengo el control nuevamente de lo que es este canal y puedo volver a subir ya vídeos no lo voy a hacer por un tiempo no estar aquí en este canal no estar subiendo vídeos por un tiempo posiblemente en 15 días suba un nuevo tutorial aquí y así cada 15 días cada mes esté subiendo hasta que bueno pueda resolver esos problemas y bueno se tranquilice un poco youtube con lo que es este tipo de problemas no porque me extraña son tutoriales no soy el único afectado también ahí está lo que es el canal de juanchibox él también lo ha comentado y bueno como él lo dijo somos tutorialeros y bueno no estamos exentos de este tipo de problemas no con youtube puesto que nosotros nuestra intención es ayudar y bueno en algunas ocasiones youtube no lo entiende de esta manera nosotros yo hice ese vídeo en especial para poder enseñarles a ustedes pero bueno a veces la gente los utiliza para otras cosas igual para pues para descargarse música y bueno ellos andar la divulgando por ahí como si fuese sin copia radio cosas como esas y bueno eso youtube lo marca como como algo inadecuado aunque nosotros la intención sea de que tú como usuario cualquier este seguidor suscriptor pues utilice esas canciones por ejemplo en ese vídeo para que bueno tú la escuches en tu en tu ipod celular y la tengas ahí simple no eso es la intención no hay ninguna otra intención fuera de lo que es ese tutorial ni fuera de los tutoriales que yo les enseño no yo siempre les digo saben que esto es así les dejo algunas ligas en la descripción del vídeo temas que no pueda tratar aquí en este canal los trato en otros canales ustedes saben que yo tengo otros canales manejo otros temas y bueno ahí es donde les si hay algún programa pues ahí es donde se los comparto y bueno ese tipo de vídeos son ajenos totalmente a lo que yo subo en este canal que para estar precisamente libre de todo este tipo de problemas de de con youtube no de las normas y ya bueno ya eso es lo que ha sucedido eso es lo que ha pasado con este canal y bueno qué es lo que voy a hacer voy a continuar si no me no me voy de lo que es youtube voy a continuar en subiendo vídeos si es posible uno cada semana dos al máximo cada semana pero no lo voy a hacer aquí lo voy a hacer en este canal que he creado le puse como nombre daniel tutoriales pc activo porque bueno aquí es donde vamos a estar subiendo el contenido tutoriales que tenía hechos para subirlos aquí pues lo voy a estar subiendo a lo que es este nuevo canal aquí van a estar y les repito tal vez uno tal vez dos a lo máximo a la semana y bueno aquí trataré de subir en lo que es este el canal de oficial pues estaré tratando de subir uno al mes para que bueno no tenga problemas y básicamente continúen ahí los vídeos que son ya más de 200 vídeos los que ustedes pueden disfrutar donde pueden aprender mucho sobre lo que es su computadora sobre lo que es creación de páginas web como actualizar su computadora como optimizar su pc muchísimas cosas que ustedes pueden aprender en este canal bueno básicamente eso es lo que les quiero informar eso es lo que va a pasar con este canal espero que sigan ahí conmigo y me sigan apoyando y bueno se suscriban a este canal lo creé apenas ayer ahí hay tres suscriptores espero que después de este vídeo pues toda la gente que me sigue día a día se empieza a suscribir lo empezaré a publicar ahí en facebook para igual mi página de facebook para que bueno la gente que no sabe sobre esto pues empiece a suscribir a este canal que es donde voy a estar no es de donde me pueden encontrar y bueno el canal de daniel tutoriales pc normal aquí seguirá simplemente estará algo inactivo pero bueno ustedes no van a poder encontrar aquí en daniel tutoriales pc activo y bueno no les quiero decir más eso es todo lo que tenía que decirles para este vídeo espero que me puedan apoyar espero que puedan seguir ahí conmigo con más este comentario su like que es muy importante y bueno ahorita estoy abierto para que ustedes me digan que tutoriales quieren le sugieran lo aquí abajo en la caja de comentarios que tutoriales les gustaría yo son los primeros que iré subiendo a este canal aparte de los que bueno ya tenía hechos para el canal oficial bueno y si me ha ausentado de los otros canales incluso de este es por esta razón bueno esta es la razón principal por la que me ha ausentado de este de los otros canales bueno es porque es porque no he tenido tiempo la verdad es que estoy estudiando la universidad ustedes saben bueno los que son seguidores activos de este canal bueno pues estoy estudiando lo que es la universidad estoy ya en los últimos semestres entonces tengo una saturación de lo que es trabajos escolares y bueno también estoy haciendo lo que es pues como aquí en méxico le llamamos esto servicio social que es lo que tenemos que hacer para poder titular no sé todo eso tenemos que trabajar medio día o durante determinadas horas en una dependencia del gobierno y bueno entonces estoy haciendo eso en las tardes en las mañanas de la escuela entonces prácticamente el tiempo que me queda entre semana es nulo para poder estar aquí con ustedes y bueno seguir haciendo vídeos no pero bueno yo los fines de semana me dedico a hacer algunos vídeos ya los los programó para que ustedes puedan seguir teniendo el contenido que ustedes quieren y el contenido de calidad porque bueno yo no pues no me gastaría mucho tiempo haciendo algún vídeo ahí rápido dos tres minutos pero bueno dónde queda la calidad y pues eso de eso no se trata no vamos a subir contenido de calidad no en cantidad y bueno espero que ustedes puedan seguir apoyando aquí en en el canal en el otro que vamos a estar ahí trabajando y bueno esa es una de las razones por las que bueno he estado algo inactivo nuestros canales y bueno tal vez ustedes también se preguntarán por qué no empiezo a trabajar en los otros canales activos en lugar de abrir uno nuevo bueno eso es porque son temáticas diferentes como ya les mencioné ese retito hago tengo otro canal donde subo esos programas esos software que ustedes necesitan y bueno ese es un canal punto y aparte tengo otro de tutoriales donde ustedes saben que soluciones pc 8 bueno ese canal es dedicado a otras temáticas es muy diferente ustedes dicen bueno son tutoriales no al final de cuentas pero bueno es una temática distinta son tutoriales random tutoriales que bueno a veces se me ocurre ahí algo que me piden y bueno ahí lo subo y aquí tratamos de llevar un pequeño una secuencia no tutoriales si yo subo algo de optimización después va acompañado con otro vídeo de limpieza en su pc o por ejemplo si yo hago aquí algo de por ejemplo yo hago aquí algo de formatear tu computadora pues posteriormente les enseño cómo actualizar sus drivers para que bueno todo está lleva una secuencia todos estos vídeos pues llevan secuencia no entonces es una temática diferente aunque no se vea muy notoria pero esa es la razón por la que yo no subo los vídeos aquí no y bueno espero que de verdad puedan estar ahí conmigo en lo que es daniel tutoriales pese activo este nuevo canal que he abierto para todos ustedes también quiero ver si de verdad están conmigo y si de verdad tengo seguidores pues ahí van a estar conmigo en lo que es daniel tutoriales pese activo se los voy a agradecer con más calidad más tutoriales y una mejor explicación porque eso es lo que les ofrezco aquí una explicación amplia grande de lo que yo les puedo compartir no simplemente hacer el tutorial y obviar muchas cosas no yo les me gusta explicarles a fondo todo lo que hay bueno se vienen proyectos interesantes en cuanto tenga tiempo obviamente pero por lo pronto vamos paso a paso y bueno los espero aquí en este canal y bueno te espero en este canal espero que sigamos ahí trabajando juntos y te pueda seguir ayudando lo más lo más que pueda mi nombre es daniel yo te veo en daniel tutoriales pese activo hasta la próxima yo te veo en el video